El 11 de abril se realizó el lanzamiento de la edición de la Feria del Libro de Bogotá para el año 2024. Brasil será el invitado especial por tercera ocasión. El embajador del país en Colombia comentó lo que significa para su país dicha invitación. Para Brasil es un honor inmenso ser parte de esa feria como país homenajeado por tercera vez en nuestra historia. Tanto es así que el presidente Lula y la ministra de Cultura de Brasil, Marguerite Meneses, además de muchas otras autoridades y personalidades destacadas de la literatura y de la cultura brasileña, vendrán a Bogotá a participar de este evento, que es el evento cultural de mayor repercusión, más grande repercusión en Colombia y uno de los más importantes de nuestro continente. Esta edición de la Feria es por supuesto muy especial para Brasil, no solo por ser el país invitado en honor, sino porque protagoniza la naturaleza como eje temático prioritario. Cuéntenos en comentarios si asistirá este año a la Feria del Libro y no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales.